hola qué tal amigos de youtube soy su amigo señor lancer claro que sí espero estén teniendo un buen día el día de hoy nos acaba de llegar esto ustedes se preguntan qué es ya vieron el título es el nuevo apple watch no sé si sea 8 o este es el ultra es que no sé yo sé que este es el ultra pero no sé si se dice 8 ultra o simplemente ultra ultra es lo que decía cuando se compró vamos a enseñarles lo que viene en el paquete pues más que nada nomás es información que no la ocupamos ni ustedes mío ok entonces vamos a poner esto de este lado viene con un material bastante como de material reciclable no como las anteriores que normalmente era como una caja blanca que se sentía como de plástico esta ahora viene con una caja pues bastante vamos a decirlo biodegradable quiero quiero pensar si se pueden fijar no se alcanza a notar ese tipo de material que está hecho pues vamos a ver es más sencillo la caja es más grande como podemos verlo de costumbre que antes era una tira y me imagino es porque no viene cargador obviamente este vamos a enseñar un poquito más de este lado dice es el ultra titanium case de 49 milímetros los regulares eran de 44 46 y ahora tenemos en versión de 49 entonces como podemos verlo aquí es el apple watch ultra vamos a proceder a abrirlo que sería de esta manera simplemente y sencillo esto cabe mencionar que estuve esperándolo porque si quieres conseguir algún color hay algunos que ya están sobre pedidos algunos tienes que esperar hasta enero del 2023 para poder conseguir nuestros relojes yo ya lo tengo lo tenemos aquí este lo puedo utilizar con el teléfono esto incluido ya tengo señal para poder hablar por teléfono de esta manera vamos viendo lo de esta forma podemos ver y aquí pues viene un manual más o menos que serían las versiones nos dice toda la información sobre el reloj podemos ver lo único que sé y la razón por la cual compré este reloj es porque supuestamente es duradero vi los comerciales y esperemos y así sea porque pues nadie quiere una pantalla rota en uno de estos entonces vamos a proceder a abrir lo que viene haciendo el apple watch que sería esta vamos a abrirlo de esta forma pues viene con sus sellos que son originales de apple ok entonces vamos a proceder a abrirlo si amigos se siente diferente a como antes lo sentíamos vamos aquí normalmente antes se sentía que era plástico como tal ahora pues viene su paque viene nomás con un cable que es como hoy está bastante suave este cargador no se lo alcanzan a notar de esta forma es así como de uso rudo voy a decirlo en pocas palabras es como de uso rudo vamos a poner esto nuevamente aquí porque cargadores pues ya tenemos verdad y este es el reloj entonces vamos a ver pues se quita de esta forma a ver quiero que se quita de esta forma vamos a proceder a quitarlo sería mas o menos así ya lo manche tantito pero se ve bastante grueso la verdad como verlo aquí hasta esto se ve y pues ya lo manche con mis huellas pero aquí está el reloj vamos a ponerlo de esta forma de esta forma el relojito vamos a meterlo nuevamente aquí ok ok y ahí está el reloj vamos a prenderlo y taran ahí está el reloj vamos a dejarlo ahí por mientras y pues vamos a enseñarles lo que viene siendo también la banda la banda nomás se quita de esta parte ah no tiene otro aquí lo levantamos y quitamos de esta forma debería salir la bandana que va a salir de esta forma al parecer manuales y así y aquí viene la es como velcro como podemos ver o sea se pega y aquí está no tiene mucha ciencia creo que cada vez los están haciendo pues no voy a decir de mala calidad porque si no más sencillos ahora sí supuestamente ahora sí están ahorrando en cartón los de iphone los de apple y pues más que nada es esto amigos era un simple y rápido review de cómo es el nuevo apple watch que sería este entonces pues esto viene aquí no tiene mucha ciencia simplemente pues es este el apple watch es bastante grueso parece que tiene una ahí si alcanzas a enfocar es bastante grueso como que ya tiene un protector templado y pues quiere que lo conectemos a nuestro teléfono pero pues con eso estoy grabando y pues va a proceder a hacer eso nomás y quería que lo vieran este es el apple watch ultra espero les haya gustado el vídeo tiene hasta grabados de ahí como pueden ver está atornillado y se siente bastante grueso y más pesado que los apple watch anterior espero amigos les haya gustado este vídeo corto nomás quería enseñarles cómo era el apple watch ultra ahorita nomás voy a proceder a a ponerle lo que viene siendo las las bandanas que sería ponerla de esta forma y esperenme o creo que es porque se pone así sería más o menos de esta forma como quedaría su apple watch ultra la verdad está bastante pesadito esto es una tela bien sencilla la verdad antes le ponían esos de hule que se me hacían mejores pero pues supuestamente va mejorando la cosa y pues aquí tienen el apple watch ultra en el pleno 2022 ya después les diré si vale la pena si realmente aguanta los fregazos pero por lo pronto ya lo tenemos y vamos a probarlo entonces entonces amigos nos vemos en el siguiente vídeo adiós